Bienvenidos a Tu Espacio, soy María Clara Escobar y en el programa del día de hoy vamos a conocer todas estas oportunidades de financiación en los proyectos inmobiliarios del país. Vamos a tener toda esa información para que ustedes sepan cómo acceder a estas oportunidades. En este espacio, Tu Espacio, estamos para brindarte toda la información necesaria, los datos, tenemos los mejores especialistas para que puedas tomar la decisión correcta. Tu Espacio es un programa que cuenta con el respaldo de Londoño Gómez, una compañía con más de 50 años de experiencia en el sector inmobiliario en el país y en este momento tenemos más de 33 proyectos activos. Comprar una casa yo creo que es una de las inversiones más importantes de una persona, así que yo te hago la invitación para que nos encontremos a la misma hora por el mismo canal, para brindarte toda la información que necesites y mostrarte todos los proyectos inmobiliarios que tenemos en el momento, no solamente en Medellín, sino también en La Estrella, Bello, Sabaneta, Oriente, Antioqueño, Barranquilla y Bogotá. Bienvenidos. ¡Gracias! Hoy en Tu Espacio nos acompaña Mónica Naranjo, ejecutiva de Soluciones Inmobiliarias de Bancolombia. Mónica nos va a dar toda la información y nos va a llevar de la mano para entender sobre todo este tema de financiación y entender cómo podemos acceder a los proyectos inmobiliarios mucho más fácil. Mónica, gracias por estar con nosotros acá en tu espacio. Hola María Clara, gracias a ustedes por invitarme y si dispuestas a acompañarnos en todas las preguntas. Para que nos ayudes, porque sabemos que muchas personas a veces son con ese miedo de, bueno, quiero comprar la casa de mis sueños, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y empecemos entonces contándole a la gente, ¿cómo puedo saber cuál es mi capacidad de endeudamiento para comprar vivienda? O sea, ¿cuál es mi estado? Bueno, Clara, para saber la capacidad de endeudamiento es muy sencillo, es básicamente pensar que esa capacidad no se verá afectada por no poder satisfacer las necesidades básicas de cada persona, es decir, la alimentación, la salud, entonces Bancolombia acompaña a cada uno de los clientes realizándole una viabilidad para mirar los ingresos versus los gastos, cómo sería esa capacidad al momento del trámite del crédito, es muy sencillo. Prácticamente es como para que no nos ahoguemos en deudas, para que podamos hacer una inversión sana, sobre todo. Y en el momento pues de endeudamiento que Bancolombia nos hace todo este estudio, yo creo que uno le tiene que decir a la gente, hay momentos para todo en la vida, hay momentos para invertir en la casa, hay momentos para viajar, ¿cuál sería el momento oportuno para que una persona vaya y solicite este crédito? Claro, este es el mejor momento te diría yo, porque es el momento en el que hay amplos plazos para pagos de cuota inicial, hay proyectos, muchos proyectos en oferta, entonces hay que hacerlo ya para poder ni organizar las finanzas, ya que al momento de tramitar el crédito no tenga ningún inconveniente, entonces es ya y ahora. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Un crédito hipotecario o un leasing? Sí, listo, ambas opciones son maravillosas, simplemente que de acuerdo a la necesidad de cada cliente habría que entrar a verificarlas, digamos que en el leasing habitacional para una persona que necesite un mayor monto de financiación, para una persona que tenga, necesite unos beneficios tributarios, le recomendaríamos el leasing, el hipotecario, una persona que vaya a comprar una vivienda de interés social, una persona que no necesite tanto financiación, entonces para darte como un resumen de la respuesta, es que ambas opciones son las mejores, simplemente de acuerdo a la necesidad del cliente, es que lo podemos enrotar en cada una de estas dos opciones. Ya saben entonces que es el momento para acercarse al banco, recibir toda la asesoría necesaria, y Mónica, te invito para que vayamos a conocer un proyecto en el oriente antioqueño que se llama Verde Cielo. Hoy les tengo un súper recomendado para quienes aman la vida en el campo, les estoy hablando de Verde Cielo, un proyecto por Londoño Gómez, Asciende Inmobiliaria y Proin. Aquí en Llano Grande donde se encuentra este proyecto se combinan varias cosas, la armonía de la naturaleza, el azul del cielo y la tranquilidad del entorno. Vamos a conocer cómo llegar. Desde Medellín toma el túnel de oriente y en la glorieta del aeropuerto tomar la salida hacia Llano Grande, al llegar a Jardines Llano Grande, tomar la entrada a la derecha, por el restaurante Mundos. Enfrente del parqueadero descubierto, tomar la entrada a la derecha. Desde allí a tres minutos encontrarás el ingreso al proyecto al costado izquierdo. Estamos a tres minutos de Jardines Llano Grande, cerca al complex Llano Grande. Puedes encontrar todos los servicios como colegios, universidades, clínicas, mercados de grandes superficies, estaciones de servicio, centros comerciales, el aeropuerto internacional y por supuesto, espacios para disfrutar de la vida en el campo. Verde Cielo es un proyecto con tan solo 26 lotes, con áreas desde 1850 hasta 2648 metros cuadrados, para casas de 350 metros cuadrados. Es el lugar perfecto porque está la combinación de vivir en el campo, pero muy cerca de la ciudad. Ya vimos un poco sobre la excelente ubicación de este proyecto. Quiero contarles también que Verde Cielo es una parcelación en unidad cerrada. Contamos con portería cubierta a doble altura con bloque de tapia y senderos en adoquín rojizo. Me encuentro con Ana María Castaño, ella es la directora comercial del proyecto Verde Cielo. Ana, bienvenida a tu espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy en el proyecto. Yo estoy completamente fascinada de este proyecto porque hay algo que me llama mucho la atención y sé que a ustedes también. Contame de la arquitectura. Ahí tocas un punto súper importante y es que acá para nuestros propietarios tenemos un beneficio muy grande y es que les obsequiamos completamente gratis el diseño de dos casas por el arquitecto Santiago Arango, que es un arquitecto muy reconocido en Medellín y que está caracterizado por hacer unos proyectos hermosos. Pero no solo eso, sino que él también es el encargado de diseñar el urbanismo del proyecto. Tenemos una portería a doble altura, bloque de tapia, senderos adoquinados, rojizos, la vía es adoquinada también. Entonces todo el urbanismo del proyecto va a ser muy coherente con ese diseño de las casas. O sea que este no es un proyecto común y corriente, esto es un proyecto que es todo un lujo. Y ya que antojamos un poco a la gente, cuéntanos sobre fechas de entrega. Esa es otra gran ventaja y es que tenemos un amplio plazo para pagar esa cuota inicial. Estamos con un plan de pago 50-50 que podemos pagar en 22 cuotas, que es muy buen tiempo, y el otro 50% lo pagamos en esa cuota 23. Entonces tenemos todas las comodidades, todas las ventajas en este proyecto tan bien ubicado. O sea que no es solamente un proyecto que es todo un lujo por su arquitectura, sino que las fechas de entrega y las formas de pago se acomodan completamente a todos ustedes. Así que Ana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en tu espacio. Gracias por venir y todos bienvenidos en el proyecto siempre. Y a ustedes quédense con más en tu espacio. Vamos al estudio. Continuamos acá en tu espacio. Vamos entonces a seguir hablando de este tema porque nos encontramos con Mónica Naranjo, ejecutiva de Soluciones Inmobiliarias de Bancolombia, quien nos está guiando en todo este tema de financiamiento, de cómo podemos hacer para obtener un crédito, si es hipotecario, si es un leasing. Bueno, hemos estado hablando de todo esto súper importante. Mónica, ¿qué tal si entonces seguimos contándole a la gente cómo es este momento del crédito? Si yo quiero pedir un crédito, ¿hasta cuántas personas, hasta cuántas participantes puedo incluir en él? Bueno, Clara, en este tipo de créditos tenemos una gran oportunidad porque hay mucha flexibilidad frente al número de participantes. Es decir, en un crédito pueden ingresar las personas que deseen, pero solamente se le tendrían en cuenta a tres personas los ingresos como aportantes. Ok, o sea, puede ser el esposo o el hermano. Y no tienen que tener grave consanguinidad ni afinidad, entonces eso lo hace más interesante porque puede permitir que todo el grupo familiar interactúe dentro del proceso. Entonces, perfecto. Hablamos de créditos un poquito, ¿quiénes pueden entonces estar en ese grupo crediticio? Y hay un tema dentro de los créditos que son los créditos verdes. ¿Qué es eso? Bueno, los créditos verdes son unos créditos que hoy recorren mucha moda, cogen mucha fuerza, porque son créditos que van muy alineados con el medio ambiente, con el tema de la sostenibilidad. Y hoy desde los constructores están pensando en hacer proyectos que ayuden a bajar el valor de los servicios, el valor del agua. Entonces, asimismo, alineados a esto, los bancos pensando en que los clientes inviertan en este tipo de proyectos, también da unos beneficios en tasa de interés para las personas que cumplen estos proyectos verdes, que se hacen tan interesantes, que se hacen, como les decía inicialmente, tan asequibles al medio ambiente. Y a través de una certificación que se hace desde el principio, los clientes hoy pueden acceder a eso y tener muchos beneficios, no solamente desde la construcción, sino al final cuando vayan a tramitar el crédito. Perfecto. Mónica, muchísimas gracias entonces por brindarnos toda esta información. Sé que nos resolviste muchísimas dudas con este tema de financiamiento en proyectos inmobiliarios en Colombia. Es muy fácil, no tengan miedo. Así que muchas gracias por estar con nosotros en tu espacio. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes los invito para que vamos a conocer un proyecto que se está desarrollando en La Ceja, Antioquia. Les estoy hablando de Cataluña Condominio. Me encuentro en Cataluña Condominio, en La Ceja, Antioquia, en el sector del Tambo, kilómetro 1. Y debo confesarles que este proyecto me encanta porque nos invita a vivir de una manera más orgánica y como sociedad volver a nuestro origen, valorando la tierra, el campo y ese trabajo de cosechar día a día. Antes vivíamos de una manera más tranquila y calmada. Y este proyecto nos está haciendo la invitación de volver a lo natural. Conozcamos cómo llegar. Cataluña es un proyecto ubicado en La Ceja, sector El Tambo. Llegar es muy fácil. Si vienes desde Medellín, puedes tomar la vía Las Palmas La Fe, que te conducirá hasta la Glorieta Don Diego. Allí debes tomar la salida de la izquierda y en la Glorieta La Fe, tomar la salida que conduce hacia la vía Don Diego La Fe. Y en la Glorieta Don Diego, tomar la salida de la derecha por la vía Don Diego La Ceja, hasta llegar a La Ceja. A tres minutos del parque principal, por la vía hacia Avejorral, encontrarás Cataluña Condominio. Estoy con Sandra Echeverri, asesora comercial del proyecto Cataluña Condominio. Sandra, gracias por estar con nosotros en tu espacio. María Clara, muchas gracias a ti por estar acá en nuestro proyecto Cataluña y muy bienvenidos. Y además que está precioso, quiero que empecemos por algo muy básico y es las áreas. ¿Qué áreas vamos a encontrar en los lotes de este proyecto? Claro que sí, quiero contarte. Nosotros inicialmente hicimos un estudio en mercados de cuáles son esas áreas más vendibles acá en el Oriente Antioqueño, las más comerciales. Y nos enfocamos mucho en áreas de 1.000 a 1.900 metros cuadrados, teniendo unas áreas intermedias. Y con, digamos que con esa fortuna, con esa fortaleza de que son lotes muy disfrutables y muy aprovechables. Hablemos un poco sobre la seguridad. Mucha gente cuando va a comprar un lote quiere saber, bueno, esto va a ser en unidad cerrada o va a ser algo más abierto, qué tan protegido estoy. Este es un concepto de proyecto en unidad cerrada. Son lotes campestres donde es como ese concepto de finca, pero como con ese espacio donde tenemos pues como la seguridad en portería y como todos esos servicios a la mano. Porque digamos que hay una administración que se encarga de que todo esté funcionando muy bien y que todo esté muy organizado y que las personas puedan disfrutar de este lindo entorno y hacer su casa al gusto. Además de lotes, sé que hay un montón de zonas comunes que vamos a encontrar y esto es supremamente chévere porque, a ver, no solamente es vivir en la casa que vas a construir en el lote, sino que más podemos disfrutar dentro de Cataluña. Claro que sí. Es un proyecto que cuenta con unos espacios muy enfocados al disfrute del verde. Vamos a tener una zona que se llama Senderos Cataluña, que es un espacio para caminar, trotar, disfrutar del paisaje. Vamos a tener un espacio que se llama el Huerto de las Aromáticas porque sabemos que todas las personas ya hoy por hoy están pensando en volver al campo, tener su huerta, hacen su huerta personalizada en el lote. Y en una zona común queremos tener esta huerta para que las personas puedan acceder a una plantica en cualquier momento del día, sea para una bebidita o un mojito, ¿cierto? Que sería pues muy rico. Sí. Un coctelito, como lo dicen por ahí. Tenemos otro espacio también muy chévere que viene siendo la Plaza del Fuego. Esa Plaza del Fuego invita a los compradores o a los propietarios para que disfruten de un espacio como lo hacían los ancestros, de contar esas buenas historias, alrededor de una fogata, está el tema del bosque, que ese bosque va a tener un sendero en cafetales, va a tener el mirador del bosque. Y esos corredores que te conectan con esa parte de la paz, de la tranquilidad, del entorno verde que tiene el proyecto, porque es un proyecto que está bañado en montañas, que eso es como de las cosas más enriquecedoras que tiene ese sector. Sandra, mil gracias por contarnos todo acerca de Cataluña Condominio, que está espectacular y yo sé que ustedes están supremamente antojados. Qué rico, mil gracias a ustedes por estar acá compartiendo toda esta información tan especial y de paso también quiero contarles que dentro de poco, ya mejor dicho, estamos en lanzamiento de la nueva etapa. Queremos invitar a todas esas personas que están buscando ese pedacito de tierra y aparte de eso también les quiero decir que vamos a conectar por una nueva vía, es una vía campestre. Esta se llama la Circunvalar Sur, para que todas las personas lleguen acá y conozcan esta hermosura, el sur de la ceja, el tambo y las montañas más verdes, que las ve Cataluña Condominio. Mejor dicho, el mejor lugar, el mejor condominio para que vengan, lo visiten y se antojen. Vamos entonces a conocer más sobre Cataluña Condominio. Las zonas comunes de Cataluña Condominio son Cataluña Condominio es un proyecto que cuenta con el respaldo de Londoño Gómez, Servin, Bemsa y Proin. Si estás en el exterior y quedaste enamorado de este proyecto, te invito a que escanees el código QR que vas a ver en pantalla para toda la información. Vámonos con más en Tu Espacio. Después de conocer este proyecto en el oriente antioqueño, que de verdad es hermoso, ya me encuentro con Sara Farberoff, ella es directora comercial de Londoño Gómez. Sara, gracias por estar con nosotros acá en Tu Espacio. Hola María Clara, muchas gracias por invitarme. Yo sé que tú nos traes buenas noticias, nos traes un lanzamiento que se está dando en Ciudad del Río, ¿cierto? Vamos a hablar de GRAS. Cuéntanos un poquito sobre esta ubicación de GRAS. GRAS está ubicado en el lote de cartón de Colombia y hace parte de un desarrollo que venimos haciendo por etapas. Este lote está en la zona más residencial y más tranquila de Ciudad del Río. Siempre que pensamos en invertir hay cierta duda y hay un miedito por ahí, porque no sabemos quién está detrás del proyecto, cuáles son las empresas detrás que están desarrollando un proyecto como tal. ¿Quién está detrás respaldando a GRAS? GRAS cuenta con el respaldo de dos grandes empresas como son Londoño Gómez en la gerencia de la comercialización, arquitectura y concreto en la construcción y también el FIC hace parte de la sociedad del proyecto. O sea que GRAS no solamente cuenta con una empresa que lo está respaldando, sino con tres. O sea, en total son tres para darles toda esa confianza y tranquilidad para que puedan invertir con todas las ganas. Ahora hay algo que me encanta de GRAS y es las zonas comunes. En GRAS estamos hablando de vivir la ciudad en movimiento y nuestras zonas comunes están muy enfocadas a eso que dices, al deporte. Vamos a tener una cancha de pádel, que es un deporte que ha cogido mucha fuerza en la ciudad. También vamos a tener un carril de nado, piscina de adultos y niños, gimnasio cubierto, gimnasio al aire libre y todo esto complementado con otras zonas comunes como co-working, salón social, social kitchen, zona de mascotas y salón de juegos para niños y jóvenes. Prácticamente uno no se tiene que mover de GRAS, uno puede hacer absolutamente todo dentro de este proyecto. Así es. Lleguemos a un punto que sé que están esperando, que son las formas de pago. ¿Cómo van a ser? Bueno, GRAS tiene forma de pago a 36 meses. El 30%, o sea la cuota inicial, dividida en 35 meses y el 70% al final. Sara, para aquellas personas que nos ven desde el exterior, ¿cómo pueden hacer para conocer más sobre este proyecto o comprar? Desde la página web de Londoño Gómez van a encontrar un QR en donde se pueden inscribir para recibir información del proyecto y ahí también encuentras los números de nuestro WhatsApp y nos pueden escribir. Es súper fácil, de todas formas acá también vamos a tener el código QR en pantalla para que lo escaneen, pregunten sobre este gran proyecto que se llama GRAS ubicado en Ciudad del Río. Sara, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en tu espacio y antojarnos de este gran proyecto GRAS en Ciudad del Río. Muchas gracias a ti. Ahora vamos a conocer la ubicación supremamente estratégica de GRAS. Llegar al proyecto GRAS es muy fácil. Debes tomar la avenida Las Vegas en sentido sur-norte hasta la rotonda de la estación Poblado. Toma la segunda salida para continuar sobre la misma. Gira a la derecha en la entrada al Museo de Arte Moderno de Medellín. Vuelve a girar a la derecha y avanza dos cuadras sobre la carrera 43G. Para volver a girar a la derecha y a mano izquierda encontrarás la sala de negocios de GRAS del Río. Londoño Gómez es una compañía que no solamente te brinda la mejor oferta en proyectos inmobiliarios en el país, sino que te acompaña y te guía para que puedas arrendar o vender tu propiedad. Vamos a ver. Y Londoño Gómez te acompaña para dar ese paso y comprar la casa que siempre has querido para ti y tu familia. Porque les tenemos noticias, en Londoño Gómez tenemos proyectos inmobiliarios con grandes descuentos. Vamos a ver. Hoy en tu espacio aprendimos sobre los métodos de financiación para comprar la casa de tus sueños en Colombia. Hablamos sobre crédito hipotecario, hablamos sobre créditos verdes, les mostramos diferentes proyectos que se están desarrollando en el oriente antioqueño. Acá en tu espacio no solamente les brindamos la mejor oferta, sino toda la información necesaria para que tomen la decisión correcta y puedan comprar ese hogar deseado para la familia. Recuerden que si están enamorados, si les gustó algo del programa, algún proyecto que vieron, pueden escanear el código QR que van a ver en pantalla. Es súper fácil, cogen el celular, escanean el código QR y allí les van a brindar toda la información, si tienen dudas, sugerencias, todo. Nos vemos en una próxima oportunidad acá en tu espacio. En el próximo episodio de Tu Espacio aprenderemos sobre las ventajas de arrendar con una inmobiliaria. Visitaremos unos proyectos ubicados en Bogotá, la capital del país. Y tendremos mucha información para acompañarte en el viaje de comprar el lugar ideal para construir un hogar en Colombia.